Y acá están los dos continuos terminados, funcionando aún sin pintura. En este momento, algo divertido de todo esto es hacer la música para el video de presentación, para cuando ya estén pintados. Hay una forma de hacer música que es mediante el programa Keywork. El programa Keywork es gratuito, nos permite agregar las pistas que queramos, por ejemplo de piano, de guitarra, de órgano, de bajo, de batería. Acá está sonando todo. Ahí se ve la parte de piano. Vamos a hacer sonar solo el piano. Ahí. Cuando el cursor va pasando por encima de esas notas, esas notas las ponemos nosotros, donde queremos, con el largo que queremos, los acordes que queremos. Y vamos agregando otras pistas del bajo, de la batería y así. No se necesita saber música. Yo no sé nada de música. Pero bueno, suena bien. Suena muy bien. Porque además podemos elegir instrumentos con, por ejemplo, una batería de la marca que nos guste. Podemos modificarle después montones de cosas, ecualizarlas, subir volúmenes, agregar reverb. Muchas, muchas cosas. Y suena bien. Con todo esto hice un primer tema para el reloj. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es esto? Relato. Adelante. Enterelo. Gracias por ver el video 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 Este me convence más Este me convence más Y acá tenemos Para poder hacer música Elegimos algunos temas ¿No? No cambia mucho No cambia mucho Bueno, no cambia mucho Pero sí, no cambia todo Pero sí, no cambia todo, no cambia todo Pero sí algo lindo No cambia todo, no cambia todo Y no cambia todo, no cambia tu哭, no сделan Y naivo son No cambia ningún AUTESI, no cambia no bueno tengo tres opciones y una cuarta que es hacer una nueva la inteligencia artificial no me al menos hasta ahora o no la sé usar o esta no es una página muy conveniente debe haber algunas que son mejores la verdad que no vi algunas otras pero no esta fue la que me pareció mejor pero es mi primer intento de inteligencia artificial este vamos a ver que cuál de estas tres uso yo sigo prefiriendo lo humano lo artesanal que la inteligencia artificial pero bueno quería saber a ver qué era todo esto hay cosas fantásticas de inteligencia artificial pero estaba buscando solo en la música y vamos a ver cuál cuál elijo si llegaron hasta acá en el vídeo seguramente habrán escuchado los las tres opciones que hay estaría bueno que me digan si alguna les gustó y cuál le pondrían al vídeo aunque no vieron el vídeo porque todavía no está hecho pero cuál le gustaría más para para apoyar con música el vídeo de presentación del reloj continuo este que está ahí pero ya ha terminado divertido vale la pena